Los diálogos entre Ermac y Raiden en Mortal Kombat 1 Los monjes no me prepararon para esto Tienes pocas probabilidades de éxito ¿Cuál de tus almas es la más antigua? El emperador Zambul, el magnífico Envidiamos tu claridad de propósito Encontrarás el tuyo, ten fe ¿Vagarás mucho por el mundo exterior? Hasta encontrar nuestro propósito Hay mucha historia del mundo exterior que no conoces ¿Debería preocuparme? Mantener tus almas unidas debe costarte muchísimo Conservar la unión es una lucha diaria Eres el primero entre los campeones que hemos conocido ¿Cómo es posible? Peleas con las habilidades de muchos He aprendido de todos los que me enseñaron ¡Vamos ahora! ¡Vamos! No m обayabas